Hola, ¿qué tal amigos de Casio? Qué gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a cumplir un ciclo en estas lecciones de Solfeo. Vamos a cerrar por un tiempo con esto de las figuras, pues ya conocemos algunas básicas con las que vamos a poder empezar a leer. Hay más cosas que vienen en el futuro con esto de las figuras, pero nos vamos a saltar un poco a empezar a ver las notas en la próxima sesión. Creo que va a ser refrescante este cambio y en el futuro vamos a poder ir combinando muy bien el aprendizaje de las dos cosas. Por lo tanto, el día de hoy quiero hacer un repaso. Hemos conocido hasta ahora algunas figuras que, como lo expresé, pero quiero reafirmarlo, representan únicamente la duración de los sonidos. El ritmo no nos dan las notas. Las notas las vamos justamente a conocer en el pentagrama en la próxima sesión. Hemos conocido algunas notas, el cuarto, el octavo o corchea y los dieciséisavos o semicorchea. Ahorita los estamos viendo únicamente en grupos que tienen el mismo valor de la unidad que estamos manejando, que es el cuarto, que también llamamos ta. Tenemos entonces un grupo de dos octavos que llamamos titi y tenemos un grupo de cuatro dieciséisavos que llamamos tiritil. De esta manera únicamente vamos a buscar estar cayendo cada uno de estos grupos en la marca de metrónomo. El día de hoy vamos a estudiar un poco con metrónomo para que ustedes se acostumbren a hacerlo y sigan haciendo estos ejercicios constantemente en casa hasta que se haga algo habitual. Otra cosa muy importante que hemos visto en estas sesiones es que existen los compases. Compases de dos, compases de tres, compases de cuartos que nombramos según la unidad con la que estemos contando, que en este caso es el cuarto. Entonces vamos a poder hacer compases de dos cuartos, tres cuartos o cuatro cuartos. Esto es muy importante porque el primer tiempo de cada compás, el primero de cuatro, el primero de tres o el primero de dos es más fuerte que los siguientes y esto nos va a ayudar mucho a sentirlo. Afortunadamente nuestros teclados casi o cada uno está en algún lugar diferente la función pero va a ser fácil localizarla. Nos da un metrónomo con el que vamos a poder estudiar y estos metrónomos también nos pueden dar la posibilidad de acentuar cada primera nota del grupo. Vamos a empezar entonces con un ejercicio en cuatro cuartos por lo que yo voy a poner aquí justamente que el metrónomo me marque la primera de cada cuatro. Vamos a escuchar cómo es esto. Tenemos esta campanita. Un, dos, tres, cuatro y continúa. Perfecto. Yo tengo ahorita mi metrónomo a noventa que se me hace a una velocidad cómoda para empezar a leer. Entonces hagamos este ejercicio, dejemos un compás vacío para que nuestro oído y nuestro cuerpo se acostumbre a la velocidad con la que vamos a trabajar y empezamos el ejercicio. Se acaba el aire. Bien, así de sencillo debe ser. Probablemente algunos de ustedes notaron algo extraño que es que en el segundo compás las últimas cuatro figuras que son dos grupos de Titi. En realidad están unidos con una línea. No nos confunda esto. Aunque sean cuatro unidas, son diferentes al grupo de Tiritiri. Podemos notar claramente que es una sola línea, lo cual nos quiere aclarar que es la figura del octavo. Y dos líneas muy claras las vamos a ver en el grupo de Tiritiri para no distraernos con esto. Y podemos ensayar a distintas velocidades. Esto es muy importante que cada ejercicio lo veamos más lento y más rápido y nos podemos ir moviendo en esto para irnos acostumbrando y que se nos haga natural trabajar a distintas velocidades. En este caso voy a acelerar un poco de 90 a 100 y a leerlo nuevamente con ustedes. A ver, ¿qué tal nos va? y así tenemos nuestro ejercicio en distintas velocidades es importante empezar con una cómoda y luego empezar a movernos no siempre es más difícil ir más rápido y no siempre es más fácil ir más lento tenemos que practicar todas vamos entonces ahora a practicar con un ejercicio en tres cuartos que tenemos también aquí voy a regresar a 90 para hacer la primera lectura y le voy a cambiar a que el metrónomo me marque la primera de cada tres de esta manera puedo ir sintiendo que también voy con la música entonces leamos el ejercicio un compás en blanco probamos más rápido a 100 esta vez mismo ejercicio esta vez dejé pasar dos compases de cuenta porque está un poquito lejos la partitura que estoy leyendo y tardé en encontrar el inicio pero es algo que puede pasar si un compás se les pasa no importa dejen otro correr lo importante es que podamos sentir claramente donde vamos eso es lo más importante en esta etapa y sigamos haciendo estos ejercicios nos van a ayudar muchísimo con la rítmica y quiero invitarlos a hacer otra tarea para la próxima sesión donde vamos a empezar a practicar justamente a ver las notas y es muy sencillo practicar primeramente con la escala ustedes la conocen seguramente partiendo desde do y llegando al do do, re, mi, fa, sol, la, si, do igual de manera descendente do, si, la, sol, fa, mi, re, do entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo es empezar a acostumbrarnos a la escala partiendo de cualquier nota vámonos justo a la siguiente a partir de re de manera ascendente re, mi, fa, sol, la, si, do, re entonces tenemos que practicarla igual partiendo de mi mi, fa, sol, la, si, do, re, mi podemos hacer lo mismo de manera descendente partiendo desde si, si, la, sol, fa, mi, re, do, si o partiendo desde la, desde sol, etc, etc es un ejercicio que nos va a ayudar a acostumbrarnos a la escala en muchas presentaciones y nos va a hacer más natural después algunos aspectos de la lectura entonces les sugiero que vayan pensando en esto a veces cuando tengan tiempo muerto cuando vayan caminando por ahí cuando estén haciendo una actividad como cocinar pueden ir repasando esto y nos va a ayudar mucho que esté bien impregnado en la memoria sigan repasando ejercicios mímicos en todas sus presentaciones y nos vemos muy pronto para continuar es un gusto estar con ustedes Miguel Almaguer háganos llegar sus comentarios sugerencias, temas que les gustaría que tratáramos en realidad es padrísimo para nosotros estar compartiendo nuestra pasión por la música aquí en Casio hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima